Lo primero que vimos fue a una persona cargando una tabla de un lado a otro, bajamos el barranco al lado del mar en el sector de Aguadulce en Providencia y estaba la señora Dianira Asendra intentando rescatar pedazos de palos y tejas que puedan servir para reconstruir su vivienda, en la que solo quedó la estructura del baño donde junto a su hijo lograron sobrevivir a las olas y los vientos del huracán Iota. Necesito todo porque todo se fue, la cama, todos los colchones están ahí esperando que se sequen y aquí sale el sol hoy y mañana un aguacero, así que nos deja otra vez en las mismas, tratando de hacer para ver un cambuchito o algo para poder tener las cosas. ¿Aquí estaban las casas? Ahí está, esa era la difunta casa. Apenas se quedaba mirando con su rostro sudado, los pedazos de cama y retazos de tela en el suelo lleno de barro a ver de qué manera puede armar cuatro paredes y un techo, mientras termina la limpieza e inicia la fase de reconstrucción en la isla. Lo material, pero eso no importa, eso se vuelve a recuperar o si es caso, que en la vida nosotros no tenemos que ponerle amor a lo material, amor a la vida. Con algunos pocos enseres y comida para unos días, recuerda a esta mujer proveniente del Caribe, pero por décadas a Providenciana, que el otro tormento ha sido poderse comunicar con sus hijos, Erner, Elkin, Sugey y Gladys. Yo soy Dianira Sendra, le quiero decir a mis hijos en Cali, en Valledupar, Barranquilla, que yo estoy bien, gracias a Dios, que Dios pidió vida y salud para seguir viviendo. Yo me quisiera ir, pero no quiero dejar a mi hijo tampoco solo, porque él quiere esperar de que la casita más bien era de él. Yo estoy aquí con él, le digo a todos que no se preocupen, todo bien, por comida no, por comida es lo que hay, las cosas materiales no importan, eso algún día se vuelve, además yo no soy muy pegada a eso. Recibió unas ayudas pequeñas y un par de billetes que quizás alivien por un par de días la tristeza en el cuerpo, pero que son insuficientes ante la profunda necesidad y tomamos los contactos de sus hijos, de su familia, para compartirles sus mensajes, su hija Gladys. Se lo agradezco mucho, estoy muy feliz de verla, de haberla escuchado hablar y de verla, así sea por WhatsApp. Y los demás hijos coincidieron en agradecimiento y manifestaron sentirse más tranquilos de poder ver a su mamá en la distancia, al menos en la pantalla de su celular, con la promesa de ayudarla y brindarle su apoyo, su hijo Elkin. Hola madre mía, buenas tardes, qué alegría me dio verte que te encuentras bien, gracias a Dios, estás con salud, cuida, cuídate mucho, politica, pensemos a ver cómo te vienes de allá para acá, ver qué hacemos, Dios te bendiga y te guarde. Mientras tanto la señora Dianira continúa recogiendo lo poco que el viento no se llevó y sacando fuerzas para levantar columna por columna y muro por muro, lo que por años en Providencia cimentó en el archipiélago destruido por el huracán Iota Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio.